Esta tarde en eSports Radio. Se acaba el año y el 2020 se acerca rápidamente. Con ello, el primer Major de CSGO en terreno latinoamericano, sumado a la nueva liga de Call of Duty. ¿Qué otras novedades y sorpresas nos traerá el próximo año? Lo analizaremos junto a nuestro panel. Repasaremos lo sucedido en el día de batalla de PUBG Lite, el trato de Juventus con Astralis Group y todos los detalles del CS Summit 5. Y en momentos épicos, veremos cómo Salem, jugador de Smash, triunfó en Evo 2017. Todo esto y más a las 18 horas en eSports Radio. Solo por Nexoplay.